La primera etapa de las obras de restauración que realiza el Obispado con el aporte de fondos del gobierno provincial en la iglesia catedral fue elogiada por el gobernador Beder Herrera en una visita al edificio que recientemente celebró 100 años. Más de 60 dirigentes vecinales de la capital destacaron el nivel tecnológico y de inversión de la empresa agroandina en el marco de una visita a la planta que encabezaron la senadora Hilda Aguirre de Soria y el ministro Marcelo del Moral. Que ellos conozcan y a través de ello ser los interlocutores válidos ante los vecinos para que conozcan lo que es una de las APEN que se ha instalado en este gobierno. Para mí la verdad que ha sido muy gratificante hacerlo ya que es una planta que viene en otras oportunidades y me siento muy contenta de ver los cambios, de ver el avance. Para el inicio del ciclo electivo 2014, más de 25.000 alumnos de primero a séptimo grado de escuelas primarias rurales y en contexto de vulnerabilidad recibirán kits escolares según lo anunció el ministro de Educación, Walter Flores. Se va a priorizar a alumnos de la ruralidad y de escasos recursos. Es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia y un lineamiento que nos baja el gobernador de que lleguemos especialmente a los niños que más lo necesitan.